Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana Aquí resumiendo todo lo que pasó en estos días para que te quedes contento cerrando tu semana Ya mañana ando a estudiar, pero ahorita no No se olviden de seguirme por Chisme Sumo de Instagram, te resumo el chisme en TikTok, que estamos por ahí Esta vez solamente va a ser un video, así que muy atentos al chisme Vamos a empezar felicitando a Lamón Pantoja porque sacó una nueva canción Muchos millones en su canción ya he visto, así que está muy contenta me imagino ¿Ya fueron a ver la canción de Lamón? Pues vayan, ahorita los mando a que vayan Otra que también está contenta es Izzy porque sacó su línea de maquillaje, se llama Izzy Cosmetics Llegó la hora de enseñarles cómo funcionan mis productos y cómo se ven Pienso diciendo que Izzy Cosmetics se me ocurrió hace un año y tres meses Un año y tres meses hemos estado en preparación para sacar estos productos Esta es la cartita que viene cuando les llega su producto Sacamos estos cinco productos por ahorita y empezamos con los tonos más naturales posibles Para las niñas que no se maquillan casi nada Las colaboraciones que nos tienen locos son las del Boggy O sea, el Boggy está salte y salte colaborando por todos lados Ahora con el Jack Wright Se ven súper bien, ¿no? Se ven súper bien Me gusta este asunto de las colaboraciones inesperadas Ay, pero no, 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 estas colaboraciones te vas a morir, te vas a ir para atrás Pues la Valeria y la Natalia de la Flor ya son amics, se comentan y todo por TikTok Es más, la Valeria está súper bien con las Hazel, graban juntas Luego baila con la Colifuna, perdón, con Natalia de la Flor Y a la misma Valeria le dicen No, que has caído abajo, amiga Porque estás colaborando con Natalia Es que hubo mucho problema ahí, ¿se acuerdan? Es por eso que no querían verlas juntas Pero ellas están súper, graban ya las tres Así que parece que va a seguir de esa manera Ya no hay broncas Otro peruanito que fue por México Fue Josie, ¿no? Pero ¿se acuerdan que desde acá Kuno le decía Ay, vamos a grabar juntos y todo? Y bueno, pues la cosa es de que no grabó nada con el Kuno Acá nos explica el Josie por qué Y además explica también que le cayó súper bien JJ y la amiga Divaza Josie, primera pregunta ¿Cómo te fue en México? La verdad la pasé increíble A mí a todos los que conocí En verdad les recomiendo a todos que vayan a México Es un amor mundo, amo Segunda pregunta ¿Cuál fue el TikToker que te cayó mejor? O sea, no puedo elegir entre todos Pero si tuviera que elegir dos Elegiría a Jimena y a la Divaza Literal son hermosas personas Los amo, voy a ir a México solo por ustedes ¿Qué mierda me pasó en la boca? Ajá, bueno, pero confirmame esa vaina ¿Qué pasó con Kuno? Bueno, lo que pasó es que O sea, hoy hemos quedado para vernos en México Todo bien, todo correcto Pausa Entonces yo me junto con Pedro, la Divaza Hacemos un video con el audio Que literalmente es gracioso Yo no tengo nada en contra de ti, Kuno Nada Me caes bien Pero tu audio es gracioso Nada más Entonces lo hice Me dio risa Y me dejó de seguir este cabro Yo no entendí Ay, el Kuno todo resentido Porque grabó con la Divaza Y hicieron el tren ese De la voz del Kuno Pero a ver, a ver, a ver Kunito, amigo Pero tú también haces Esos videos cuando Utilizan tu voz Acuérdate Pero bueno Le gustó al host y la colaboración Yo entré al TikTok Y lo primero que me parecía Era la boda de la Fashadictik Yo sé que algunos seguro No la conocen ya Pero yo les cuento acá el chisme Porque el chisme nos gusta Sea nacional o internacional Entonces la Fashadictik Es una chica influencer Que pues Le gusta la moda Los cambios de look Y toda esa vaina Ella se casó ya Pero tenía una así Como un grupito De amigas influencers Entre ahí estaba La Doña Canela Que es Ay, ¿cómo se llama? Natalia Merino Ya Doña Canela Era su amiga Pues no Y Maferneira También era su amiga Y la cosa es que No fueron al matrimonio Entonces la Fashadictik Había dicho De que iba a invitar Solamente a los más cercanos Y resulta yendo La Luana Barrón Con Tana Rendón Me imagino Que ellas eran más cercanas Que la Doña Canela Con la Maferneira Pero bueno Ahí está el lío En TikTok Perú Todos los videos Son acerca de la boda De la Fashadictik Y por qué no fue Doña Canela Siendo muy amigas Desde antes O sea Aparentemente No Influencers Ah, por eso Amigos O sea No se crean Todo lo que ven En las redes Igual El que después Se llevó las miradas Fue acá Su brother Su brother De la Fashadictik Como está guapito El chico Le hicieron TikToks Edits Y todo lo demás Ahí lo tienen Bueno, bueno, bueno Y para pasar Al ámbito internacional El Mateo Con la Tatiana Nos explican Por qué se dejaron De seguir No sé Algunos piensan Que todo esto Son vistas Nada más No terminaron Ni nada A ver Analicemos Es que les estaba Contando Que yo venía A acelerarles Qué pasó Qué realmente Está pasando Por qué nos dejamos De seguir Qué decimos Nos dejamos Si terminamos Si todo No terminamos Lo que vamos a hacer Hablarles Cómo es lo que pasó Por qué nos dejamos De seguir La verdad Ahorita nos volvimos A seguir Por pura presión De ustedes Porque apenas Vimos que se empezó A colar De que Porque nos dejamos Que nos dejamos De seguir Como sigamos Para que no Agranden más La situación Para que no pase Nada Para que Que sentiste Al ver Que la página De Bardo Me sentí Respirado A mí me dio pena También Porque dice ¿Por qué Siempre Recargan Lo malo De las páginas Sí A mí me dio A ver Porque Porque lo bonito No lo comparte Yo no tengo Que admitir Que yo soy El primero En dejar De seguir A partir Porque Me dio De seguir Me bloqueó De WhatsApp Me eliminó Borro las fotos Solo que ustedes No se dieron cuenta Y yo le puse Y le dije Por favor Saca las fotos Y eso Porque la gente Ya está molestando Quiero que Se entere Nada De lo que está pasando Yo creo que Por cosas personales Fue que pasó Como que no les voy a dar El detalle De que pasó Exactamente Pero Nos dejamos De seguir Porque Oye Esto fue una bobada Pero Importante Que me molestó A mí Entonces Actué así Yo igual Salí con Tati Para que todos Se queden tranquilos De que Estará mejor Pero bueno No sé si quieres Decir vos En que quedó todo En nada No creo en nada ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porque los comentarios Leo de que Ellos están encima En la misma casa Solamente que Separados de Habitación En ese momento Para grabar El en vivo No lo sé Otra colaboración Que también me dijo ¿Qué? Fue el a gusto Con el Austin Mohammed Maham Ustedes saben Él Y lo que más risa De Dios Que el a gusto De verdad amigo El a gusto No le tira el English Pero si le preguntas Rojo o red No lo va a contestar Escuchen ¿Qué flavor? ¿Qué flavor Did you get? Ya tenemos ¿Qué sabor Dice? Este sabor Es mango Piña Mango Ay Pana Y Pana Y Mango Piña Delicioso Good Spanish Augusto Yeah How long Are you in LA? Three months Three months Okay Yeah Nice Probably like Six months Six months Six meses ¿Seis meses? I don't know Six Go the glasses Glasses ¿Cómo se dice? Go the glasses He likes your glasses Thank you bro I just got these Yeah bro Yeah Let's go to a party tonight The party The party's here But tonight The party's right here The party and the night party Por suerte sabe a Nicole Que le traducía Pero Pero el amigo Augusto Open English Open English Ya que vives por Los Ángeles Por lo menos ¿No? Un cursito amigo Augusto Te caería bien Y bueno 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 El Augusto Tenía un anillo Con la Nicole O sea Como que De coronitas ¿No? Y parece que Augusto Se le perdió Se le rompió Y ya No lo tiene Y la gente Le está pidiendo Que lo consiga Ya rápido ¿Cómo se dan cuenta De todo? Mira Yo ni por acá Que tenía un anillo Con la Nicole De coronita Y yo quedando En los chismes Y Nicole Pues dice Que la dejen De comparar Cuando ella Se coloca negro ¿Me quieren ayudar A escoger un outfit? Vamos a ir a una fiesta Así que me voy a poner negro No me vayan a empezar Con sus cosas ¿De qué le quieren comprarme? Ok Me voy a poner negro ¿Le gusta o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Baby! ¡Ay, Dios! Lo que pasa Es que un TikTok Donde ella Se colocaba ropa negra Ya saben Con quién Estaban comparando Porque obvio El color solamente Es de una persona Y se pasa ¡Ay! Se pasa Pero vamos Al Al Chisme 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 Me gusta Va a ser Otro Mr. Polémicas Yo los amo Cuando son polémicos La cosa es que Me gusta Primero ¿No? Primero Como que no quiero la cosa Le comenta Al Rod Contreras Está grande Mi hijo Pone ¿No? Y todo el mundo Ah, este Se pasó Se pasó Obviamente El Rod Contreras Nunca comentó Nada Pero el comentario Fue borrado Eliminado Y pensaron Que era a gusto ¿No? Porque estaba lloviéndole De hate Como diciendo Innecesario amigo Que vengas a hacer Estas cosas En la cuenta Del Rod Y nos puso Para que sepan Yo nunca borro Comentarios Entonces Ah, él no lo borró Entonces ¿Qué no puedo haber borrado Todo el Rod Contreras Puede ser? Luego que se calmaran Las cosas Por ese lado Hizo Este TikTok ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando quieren ser Como yo Puso Y abajo en la descripción Dijo como que Estos lentes van a estar De moda ¿No? A ver Estos lentes ya estaban De moda Yo los he visto En todos lados Pero como se quiso Ser el graciosito Todo el mundo Le lleno de hate O sea Innecesario gusto Que te compares Que no sé qué Y empezaron A etiquetar a gente Y a los que etiquetaban Eran obviamente A Stevex Y a Rod Contreras Entonces Augusto dijo Ay, ¿por qué le ponen El saco a sus ídolos? No es personal O sea Que era puro contenido Nada más Decía el Augusto Mientras le llovía hate En esos En ese TikTok O sea Comentarios y comentarios Que en realidad Logró su cometido De que Tenga Muchos Muchos Muchas reacciones Que era lo que quería El Stevex Comenta En ese video Manos Nos quedamos ¿Qué? Papi Si sabes que Haciendo este tipo De videos Los fans Comparan Y crean hate ¿Cuál es tu necesidad? Le dicen Se armó Manos Se armó Es más El Stevex Seguió Por Twitter Estaría tan cool Que me dejaran De comparar Y decir Que soy mejor O peor Que otra persona Yo no soy Ni más Ni menos Que nadie Soy solamente Steven Un colombiano Normal y corriente Y todo Estaba fuerte Estaba fuerte Entonces El Augusto Pues no se quedó Atrás Si ya la había armado Hay que continuarla ¿Hace frío Que se pusieron El saco O cómo? Porque ya había comentado Stevex Hasta ese momento Ahora tengo que subir Lo que me digan Los haters No hijo No lo tome A pecho Y con el comentario Que terminó Fue este Y cómo Por qué Se hizo cargo Ni idea De la vida De ese niño O sea El niño Le dijo Al Augusto Al Stevex Se armó Manos Se armó No se armó Si se armó Literal se armó Ya bueno Entonces Regresando De que Esos comentarios Ya no están O sea Sobre todo Los Stevex No están Y regresando Al tweet De Augusto Diciendo que Él no borra Comentarios Puede ser De que Stevex Mismo borró Su comentario Bueno En este problema Solamente fueron Ellos dos El Stevex Bueno Se fue a A pariciar A una fiestita Y se olvidó De los comentarios Con el Augusto Ahora sí Pasamos a la sección Al chile Sí Bueno Nos sorprendieron Porque la Fer Estaba con la melipanda Y de pronto Así Apareció La Naty Peluso Sí amigos La Naty Peluso Ahí estaba Con ellas Colaborando Y le dicen Fer y Mery Siempre sorprenden Con sus colaboraciones Un día de estos Hasta con Bad Bunny Salen Y Mery Panda Comenta ojitos Ya llega seguro Ya llega la colaboración Con el Bad Bunny Y con toda esta gente ¿No? Los reguetoneros Y bueno La Fer anda invitando Al Rod y al Carol A Estados Unidos Porque hasta Con Rod siempre ha querido Que vaya a Estados Unidos Pero Rod no tiene visa Pero se enteró Que la Carol sí Así que parece Que la va a llevar Para los Estados Unidos Y Carol La invité Le dije Que si me acompañaba A Cancún Oigan Carol es muy linda Me enamoré de ella Díganle que se case Conmigo Por favor Me la voy a llevar A la USA Es porque tenía visa Y me la voy a llevar A Estados Unidos Sí o no Carol O sea Se han dado cuenta De que si se llevan bien Parece que Fer Ama a Carol Literal Por todo lo que habla De ella Aparte está Carol También Hasta se quiere casar Con la Fernanda Que si te cases Con Fer Ya nos vamos a casar O sea Yo ya acepté Yo ya estoy planeando Es más Graben esto Yo escuché que Fer Quiere ir a Jamaica Y de luna de miel Me la voy a llevar A Jamaica Así que vayan y Díganle Que ya está comprometida Conmigo Que vamos a ser El mejor ship De todo TikTok De toda la historia De TikTok Es más Le dice su chica Fer es tu hermana Fer Duran No Ayan Fer Es mi chica Pero Fer Ayan Fer es mi chica Y Fer Duran Es mi hermana Y ella cuenta Que Fer También le dijo Para ir a USA Se acuerdan que había un lío Entre ellas dos Pero solamente lo hicieron Los fans O sea Ellas no No se tiraron en sí Además yo siento que Carol es Como que toda así sweet No se mete mucho En broncas Y ellas se quedaron Con verse Y con verse Dice hasta las 8 de la mañana Juntas Hablando de la vida Terrible Creo que hicimos un click Muy muy bueno Porque O sea Incluso Todos estaban dormidos Y ella y yo Nos quedamos platicando Toda la noche Hasta que amaneció 8 y media de la mañana Chismeando Le al Fer La mayoría de mis preguntas Son de este tema Y es que se supone Que nosotros Íbamos a ir a Cancún Íbamos a viajar Ayer en la noche Pero El Meet de Rodrigo Terminó muy tarde Y mañana tengo que estar En Ciudad de México Temprano Entonces No valía la pena Ir un solo día Igual Fernanda Siempre ha dicho De que su mejor amiga Es Melipanda Por si acaso No es que la Carol La haya De un momento a otro Convertido En su mejor Se haya convertido En su mejor amiga No, no, no Y bueno Ahora que está En Cancún Fernanda Pues justo Justo cuando llegó Empezó a llover Y ella dice Cuando yo estaba tratando De cambiar Su vida Llora Cancún Por ella Se puso a llover Pero Muy Perra Que Está mojada Se mamó La lluvia Se mamó Ayuda Vamos a salvar De aquí Igual Ella ha prometido Dice Se viene una fermadura Ojo Se viene la mejor Versión de mí Ya está en otra cosa Por eso Ni siquiera se metieron En la pelea Esa del Del Augusto Con el SteveX Y justo Su amiga También Otra de sus amigas Que le preguntan Si ya venía Ferlín De vuelta Es a Aileen Y ella le pone Like A este comentario Porque supuestamente Se van a volver a ver Me imagino Al que también Invitó a Cancún Y él dice Que Ay llévame Pero si ya la invitó Fue al Rod Contreras Pero por algo Seguro no pudo ir Pero no te preocupes Ferlín Mira acá Hay un chico Que es tu fan Dice que Te reza todas las noches Lo puedes invitar A ver si quieres Y con las chicas Del grupo Thriller Pues se van a ver Ya ahorita Nada más ahorita Ahorita en unos días Y Nicole Está en Ciudad de México ¿No? Vi sus Tikitikis Creo que anda ya Pero nos veremos Todas El 7 o 8 8 El 8 Nos veremos Toda la casa Vale verga Que bueno ¿No? Que bueno Que todo bien En la vida de Fer Ahora parece que se ha calmado Con su amiga Carol Se comentan Y todo hoy Será realidad Que se casen Que se casen en Las Vegas Pues Ya que se van a ir Para las usas Pasamos a la sección Que la voy a extrañar Bueno, bueno, bueno El Rod Contreras Si se fue a un lugar No sé si a Cancún Pero se fue a un lugar Se fue de viaje No sabían para dónde Pero se fue Y por ahí me salieron Con este video Que dicen que Nicole y Augusto Estuvieron en las firmas De los chicos Es que ahí hay una chica Pelirroja Y hay un chico De cabello negro Y dicen Ay, sí, son ellos No, creo, amigo Dudo demasiado Que ellos estén en la firma ¿Y por qué crecieran Ir a la firma? O sea, no tiene sentido Lo que sí estuvo Esta chica Amigos Esta chica me pareció Mandonaza Ya le decía a todo el mundo A ver Fernanda, párate Meli Panda Quiero ver tu outfit Rotea Me baila Ahora sí Un poco más le decía Ahora bésense Amiga, bájale Dos a tu intensidad Bájale El Rote está bien guapo Jódalo, jódalo Que te paren Párate Quiero ver como te has vestida ¡Aaah! ¡Está más mala! Rock ¿Qué te haces? Bájalo con ellos Ustedes lo hicieron ¡Aaah! Tope, tope ¡Aaah! ¡Te vendí un perro! Y bueno, después de la chica Amandona Pues pasaron A los chicos A ir de fiesta Porque ya saben Si nos van de fiesta No son amigos del Rote Y los captaron ahí Bailando juntos Cerquita Y muy ellos Hasta like Le dio Rote A este video Pero son los duendes Están bailando Calmen, calmen Ahí debería haber estado La chica ¡Ya! Bésense y perren Mientras tanto El Rote Se hizo nuevo tatuaje Ahí siempre acompañándose Con su amiga La Karol Y pues a la Karol Le preguntan Si tienes novio Si tienes algo Vas a dejar de lado El Rote No, él siempre va a ser Mi mejor amigo Más nunca en la vida No existe manera No hay posibilidad Creo que si yo estuviera Conociendo a alguien O llego a conocer a alguien Primero que nada Le explicaría Mira Este es mi mejor amigo Y no lo dejo Por nada del mundo Contexto de Esto O sea Ustedes ven un video En TikTok O alguna historia Donde uno tiene la cara cerilla Piensan que se siente incómodo Que ya no es como antes Te lo juro Que cada día Nos llevamos mejor Cada vez Con esto pasamos A la sección El cuno Ha dicho Que cambiara Que ya cambiara Le ponen Estamos de acuerdo Que si cambiara Su forma de ser Lo amaríamos Así será Vamos a ver Si el cunito Por ahí cambia Sus actitudes Bueno si el quiere No también Igual ya nos muestra Su nuevo tren Su nuevo baile Que va a salir De hoy te toca Y regresó A las pasarelas Amigos Regresó Regresó Todo el mundo ahí pendiente Y en los comentarios Pues si le dijeron Que mejoró ¿Se acuerdan De la pasarela pasada En New York? Ya pues si Si mejoró Ya no anda corriendo Al que si le anda ahí Echando el ojo Parece que es al Stevex Le comenta ahí Caritas de corazón En su baile El cuno está En todas El cuno va a ser Tendencia Amigos 2022 2023 Tal vez 2024 Se calme Se acordaron Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Lo siento Va a seguir siendo Privé Hasta que yo lo supere Si yo no lo supero No puedo cambiar Amigos El Ralph Imagínense El Ralph Salió ahí un póster Ahí pegado en la pared Por su nueva película Anónima Ah Y me equivoqué Porque yo había leído Que Anónima Se estrenaba el 3 de noviembre En Netflix Entonces yo pensé Yo tampoco la encontraba En mi país Pero pensé Dije Ah seguro Solo para México Y no Porque ahí dice Próximamente Tal vez Todavía no se estrena En ningún país Pero igual ya pasó O sea ya pasó Lo de Anónima Para Ralph Porque ahora tiene otro proyecto Hasta de viaje Se fue solamente Creo que para firmar el contrato No sé por qué De repente me Como que me invento el pánico De hacer historias en público Pero Sí Se viene algo increíble Otra vez empezamos con él Se vienen cosas grandes Pero Gigantes Chao Tuve que venir A Estados Unidos Un ratito nomás Ya me voy de regreso Se viene en el aeropuerto Otra vez Tengo una noticia Una notición O sea Ustedes que se imaginan Tuve que venir A otro país Solo para que me dieran Esta noticia Amigos Imagínense Que será Hollywood Ya nos contará El amigo Ralph Oigan Y este Jan pues cuenta Porque ha estado Alejado De las redes Porque si no Ya no lo hemos visto Casi nada Pues nada El motivo De la ausencia Básicamente Ha sido Por Por el jet lag Honestamente Desde que llegamos De las Maldivas Pues O sea Me he sentido Como que muy Páila Como que Me duermo A las 5 De la tarde Y me despierto De que a las 2 De la mañana 3 No sé si se han dado cuenta Pues en las historias Que les he subido Como que Me despierto Muy temprano Y ya eso me tiene Como con mucho dolor De la cabeza Más el cambio De clima Más los gatos Otra vez Pues Como que me siento Paila Y hoy estábamos En el gimnasio Y casi me desmayo También Pero Pues no Solo era Pues Como para contarles Pues estaban Con el pendiente Mientras tanto Pues los famosos Orson y Vale La pareja del año De este año 2021 Pues ellos Se fueron a la Fórmula 1 Y ahí estaban Pasándola Rico Estamos aquí En la Fórmula 1 Y en este Todo no nos ve raro Porque tenemos Merge de Hamilton Pero no por esta intención O sea Fue un regalito Y dijimos De que ok Pero Somos team checos Tiene parecido Somos team checos Con los mejores smartphones Los mejores padres Y el inter Y eso fue Todo lo que pasó En estos días Amigos Y que disfrutaron El chisme Me imagino Y ya saben Voy a decir Como las chicas No se olviden De ir A suscribirse Vayan rápido Rápido Yo les digo A ustedes A seguirme En Instagram Ya Ya está Así sí A ver si me hacen caso Hasta aquí El video Si te gustó El video Dale like Suscríbete Y activa La campanita No te olvides Ya te dije De ir a seguirme A mis redes sociales Y también Gracias Muchas gracias Por estar acompañándome En estos videos Ya saben Pueden ir a ver El chisme Por donde quieran Sáquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós